Vamos, no nos ha salido tan mal Que caigamos los últimos No Ahora vamos Donde quiera estoy poniendo El micro no te escucho muy bien Ahora ¿No me escuchas bien? Ahora sí ¿No me escuchas bien? Marca, marca y sarta Jersey por solo 19 euros con 90 Ahora en Cella Voy Buah, el cofre legendario Joder, niño En dos partidas que llevo he encontrado dos legendarios en la marca E Joder, qué suerte tiene, niño Pero este no sé por qué, pero me va a dar una buena mierda ¿Sí? Una P90 No lo sabía yo Que demasiado fuerte era Está bien, una P90, hombre Ey, Sano, buena Gracias por pasarte, Sano Ponlo por el disco Compártelo por el disco Ahora, ahora La verdad es que yo no estoy utilizando mucho disco Ya, ya, ya lo sé Toma Me están disparando, tío Ya Ya, dices Pues, y tanto ¿No escuchas los tiros ahí atrás? Espérate, le meto un pepinazo Me ha tocado un franco nojo ¿Dónde están? No sé Yo no lo sé Yo los he escuchado No he escuchado, Santi Ah, pero no te han disparado a ti, ¿no? Sí Mira ¿Qué tal? Aquí están, mira Ahí vienen subiendo Pero tú me estás yendo O estás huyendo No, no, no Yo estoy cogiendo madera aquí a mi rollo Yo también Ahora yo no sé Voy a coger un arpón Le tengo que meter un pepinazo a uno ¿Dónde está el tío, guillo? ¿Dónde está el tío, guillo? ¿Está el aburrido y ha disparado por disparar? No, no Yo creo que el tío se ha suicidado Ha hecho una escalera ahí, harta No, pues el tío no está, tío El tío que se ha subido a un árbol, guillo Se ha matado Voy a ir a ver Se ha matado, se ha matado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, pues aquí no están sus cosas, tío ¿Tú vas a querer toda esta madera? No, no, cójela tú El tío no está, tío No, yo que ya estoy en 999 Yo te la cojo y ya después tú la coges Estoy a 600 ¿Dónde está el tío, guillo? Ok, voy a romper camión Más que nadie No voy a perder toda la madera Mira, ya hay madera Pa' punta y pala Ya está, estoy a tope Vámonos, vámonos Porque la mierda que tengo Espérate, ¿no? Que mejore yo algo Vamos a pescar, ven Vamos a pescar aquí Que aquí siempre hay buena materia Ya como hago equilibrio Voy a soltar ahora el flanco, ¿eh? Conforme los peces que vaya sacando ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógelo, peces! Sí, voy a ir cogiendo Los morados Estoy cogiendo otros verdes Otro morado Y un flanco nazo Como martillo, ¿eh? Como te sacas aquí unos pedazos de peces Si veo el túnel ese de agua Y me toca un presión de reír Ahí escondido, no es competitivo Mira que más pescado yo por aquí Mira, pues voy a coger yo los verdes Voy a ir a por el cofre Sí, mira, ve a ver si puede con una caña Y me llevo a mil cuatro Te da el doble de esto, de escudo Te da el doble Una P90, tío Ahí por ahí una caña pescada Sí, sí, hay aquí una caña pescada Ábrela, no parta del túnel, ¿eh? Ábrela, que muchas veces he tocado Esto lleva un poco más de 3 mil Aquí no era Aquí ha tocado un mojón Ya, pero en esta parte no era, ¿eh, Jordi? ¿Otro pez verde? Tiene otro pez verde Si pescas en aguas azules te dará más cosas Ya lo he soltado, ya lo he soltado Le dará la pez sorbete Si pescas en aguas azules Aquí puedes pescar Y te da la pez sorbete Habla bien, habla como... Sí, habla como si fuera un pro Habla como un libro No, están los libros abiertos Y después están los libros cerrados ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está un libro abierto? Ah, vale, ya se va a donde va Nada, nada Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿Para qué rompese? Y yo, para coger escudos, ¿no? Es verdad que tú no sabes ¿Por qué no te metes en el río? Y me metes en el río ya Es que es raro que no haya naide aquí ¿Naide? Sí Qué raro, ¿no? Que no haya naide No hay naide Eh, Pite Venga, entra, entra Y juega con nosotros Oh, yeah ¿Tú cómo vas de... De... ¡Gente, gente, gente! ¡Santi, gente! Bueno, no, bueno No, no No, no, este no es vos Este no vos Eso te lo digo yo ya ¿Dónde está? Ahí abajo En el chorro de agua ¿En qué chorro de agua? ¿Dónde nosotros estábamos? Ahí Vamos a ver aquí Construyéndose Ah, está intentando hacer el truco Está con su puta vida Ahí dos, eh Uno está afuera ya El otro, el otro Buena, revive Voy, voy Voy por mí Es que querían hacer el truco, ¿no? Ey, ahí Pero encima los tontos que construyen Mira, un pez morado, tío Yo tengo peces verdes, si quieres Que hay minis también No, ya me he tomado yo los peces Los tontos Has saltado Hombre, y lo he escuchado yo Digo, esta gente, tío Hombre, digo, esta gente ¿Dónde van, hijo? Voy a quedar aquí ahora un ratiño, a ver Bla, bla, bla Bla, bla, bla Punto com Aquí estábamos nosotros Ahí, ahí No, aquí no estábamos No, no, no No, eran el otro Era el otro más grande La que le cayó una maqueta Aquí usamos Po, 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 po Andes, hay una caña de pescado Aquí, aquí Yo me estoy curando, tío Aquí, espérate Ya, se escuchó Se escuchó el tío Entra ahí La virgen Y no le llovió nada al pobrecito No le llovió nada Al pobrecito En un momento dado Mire, hay gente Espérate, déjame pescar, chiquillo Yo tengo cuatro Paros de estos No, no, morado no tengo Lo que tengo es verde No, no, no Le estoy hablando a él No, no, no No, eso no Un morado Eso es Y la P90, ¿qué pasa? Me la ha cogido, ¿no? Está ahí, está ahí ¿Ahí dónde? Tú no ves la P90 aquí, Santi Vale, vale, vale Me la ha cogido, dice Quedamos tres, ¿eh? Vámonos Espérate Anda, borra Nada más que he sacado tres armas Vámonos ya Oiga, allí hay un drop Sí, pero ese drop Hay mucho drop Vámonos por aquí abajo, ¿eh? Por aquí, por aquí ¿Quieres una llama? ¿Dónde? Oh, eso ya, sí Ya tengo rico, era aquí Ya tengo rico, ¿eh? Era aquí Ya no es para qué digo nada Tú, tú Yo no es para qué digo nada Yo me tenía que haber quedado callado Hombre, ahora hacemos repartición Déjame abrir la mía Agen subo de nivel del pase Que me da 50.000 de experiencia Y yo también, ¿no? Yo también tengo el pase El pase, ¿eh? El pase es... Y me había dicho No te la había comprado Oye, soy nivel 110 Ya, pues por eso te lo estoy diciendo Ya tengo el pase Pero tú ya eres nivel 110 Yo soy nivel 96 Toma, ven No, espera, espera Que voy a coger el drone Espera, espera Que voy a polazca Madre mía Una pistolinha de esta ahí Al lado de la... Mira, aquí hay pvp Vamos, vamos, que tienen que venir Santi, vamos a cruzar el puente Ven Y aquí también hay Ahí hay pvp también Que le voy a pegar un francajo a este En los pies le he dado Me hay otro drone Tú creo que vas a por el drone Yo no voy a por ningún ¡Uh! He saltado la bala En realidad estaría bien Con una posición alta, ¿eh? ¿Tú qué dices? Estaría todo potente Yo nada más que hago pegarle El francajo a esta gente ¿eh? Porque me lo están dando a mí Quedamos 11 Gustaviño ¿Cuándo te había comprado el pase? Ayer ¿Y te he de jugar? ¿Te lo compraste en Terio? ¿Eh? ¿De verdad? Bueno, pues de mentira, a ver Sí, ya ¿Cuántos pavos tienes? 1200 ¡Santi, no dispares! Porra Es que quedan 10, tío Es que me tinta, tío Ya, yo sé que quedan 10, tío Pero Pero Te van a dar Vienen, ahí vienen Santi, ahí vienen ¿Verdad? No, de mentira Mentira, ¿eh? Si no está aquí el tío ya Mira, ahí está abriendo el drogo ¿Aquí abajo? Allí está Toma Terminado Sí, pero todo para nada Pues no le he dado Claro, yo estoy en agenda Aquí cubos A ver, gastándome todos los materiales Y el tío también lo está haciendo Ahí viene para arriba Ahí viene, ahí viene Santi, ahí viene Ahí viene, Santi Ahí lo tiene, el cubito Vamos, encima de él Claro Pero que llevamos dos partidas aquí Que dan o 60.000 En un circulaje El tío está abajo, ¿eh? Ya, ya ¿Y los demás dónde están? Ahí va a salir, tío ¿Qué haces, Santi? Nada, nada, es tonto Anda, que nos van a caer A nosotros las... Mira, el tío se va El tío se va Anda, el tío Te ha metido un tiro Pero márcamelo 24, 25 El tío está muy tocado Ahí abajo, ¿eh? ¿Dónde? Aquí Pero que va solo, ¿a qué es ahí? Sí, sí, solo, solo ¿Hacemos W? Está ahí, está ahí Está ahí W con H Mira Abajo, venga ¿No te aprendieron? Que no tiene que construir Cuando ahí paramos Está aquí conmigo, ¿eh? Ya, ya, ya Eres tú, el que has caído ¿Dónde está el tío? ¿Dónde vas? ¿Y el tío? Lo tengo aquí, lo tengo Uh, me iba a tirar Me iba a tirar, pero Se va, se va Ha salido, ha salido ¿Dónde iba? Máquina fiera, mastodonte, number one No ha soltado armas ahí ¿Sabes? Para que no me quitaran las cajas Están aquí, ¿eh? Santi Vamos, que vienen a por nosotros Que son los que quedan Ya, ya, lo estoy viendo Yo creo que aquí Vamos, vamos Vamos a construir ¿No? ¿Dónde está disparando el tío, villo? ¿Qué está disparando, eh? Ya Ha encontrado, madre mía ¿A quién? Nosotros tenemos para escapar No, a mí no A mí no, señor Lo siento Lo siento, pero a mí Está aquí abajo Está aquí abajo Ya, ya Pero yo no puedo quedar Tanqueando zonas Falta uno, ¿eh? Vente, vente Hacemos focus Está aquí Se ha tirado Yo también me voy a tirar Me tiro Yo no Yo me he cambiado de esto Toma, tonto Está aquí conmigo, ¿eh? Sí ¿Dónde está? Allí Yo, yorest lang Un himno Deja Un himno Un himno Un himno como nos ha cogido la altura un gesto en la cabeza y yo no tengo más materiales déjalo que baje, tendrá que bajar digo, tendrá que bajar se va a quedar arriba toda la vida vamos a la sala o no, Santi, se va a quedar arriba toda la vida tendrá que bajar si quiere ganar espérate, me vuelvo a la sala yo estoy en la sala, ya gracias, Liz Oston no digo nada, pero dos dedos, eh ya, ya vamos a ir, vamos victoria victoria paquistral que partas tú y jugamos arena que? y yo, deja de bailar quítate los cascos, tío que? me voy a meterle online en el aline en el aline en el aline y la y la en el aline asmistas me está me está fornais y después lo hago yo contigo Venga Yo tenía que tirarse El tío como fuera de ahí arriba Ya estábamos todos inmateriales Ellos que llevan a 999 de todo Y se han tenido más materiales El tío tenía que caer como fuera La corona, cuánto tiempo, acabo de leer tu nombre Pa ¿Qué nivel de cuenta? 110 110 Ha venido No, de cuenta, pero de cuenta en total Cuenta en total Y arriba en la esquina Arriba a la derecha Te lo dices 668 La porra, tienes el doble que yo Dios mío, pues mira que no juego, eh Tengo 300, pero... Y mi otra cuenta, ¿qué? Eh, otra cuenta tienes tú Venga, ¿qué hacemos? ¿Vamos a esperar a tu primo o vamos a...? Sí, vamos a esperar a mi primo, se está metiendo No pongas música, no pongas música, eh No, pero que lo estoy poniendo pa' mí Ah No, no han dado nada, Santi No, pero métete en arena, a ver si... Eh, ah, aquí está No, no han dado nada A ver si está en directo Ay, ah, ya jugamos pa' na' Oh yeah Como que no estoy en directo Cómo que no estoy en directo a mi me sale que es en directo yo no se voy a dejar un like por ahí si, a una donación por meterme con él que a una donación de 500.000 euros ¿no puedo? ¿no puedes donar? no pues ya es hora de irlo poniendo no, no lo pongo porque no quiero igual que la oferta privada no la he pedido ni el código del creador tampoco ¿para qué? a ver cómo ha matado el sordi al otro puedo dar un escopetazo cómo lo voy a matar no, pero me gusta quiero beberlo porque me lo he encontrado porque ha caído el tío me lo he encontrado hoy no tarda tu primo tío mi primo ya tiene que estar ya está lo invito como me he puesto estratégicamente donde el tío estaba construyo yo ya estaba metido en un cono preparándome los pescados que tenía tres tres morados y cuatro verdes digo yo anda pues a tanquear zona mira, mira, mira escopetazo uno y dos del segundo me lo he cargado métete métete en arena ¿no? ¿qué? me lo he acostumbrado vamos a ver vamos a ver en arena si hacemos las mismas partidas vamos a pegar el tiro niño voy a salir me voy a quedar en la nube en la nube en la nube bien que hagan lo que quieran pero saquen ¿En qué liga estás tú, Santi? Yo en la división 4 o la división 5 ya. Joder, tío. ¿Cómo se nota que en play más fácil, Quillo? Sí. No. ¿Sabes tú que sí, Santi? ¿Ahora vas a ver los otakus? ¿Ahora vas a verlo? Pues, epa, ya estuvimos jugando con los otakus. Mira. Sí, pero bueno. Ayer no era de dinero. Lo que tenemos que hacer es que todo el mundo a la división de arena. A la división a la de estos de campeones. Sí, sí, a la de campeones. Pero para subir a la de campeones... Una vez llegado de campeones no hay que jugar más. Nada más que hay que jugar los torneos y ya. Un lagazo. Vamos a empezar. Dice, what up? Esto pega como otro... Ahora. Menos 20. Vámonos, niños. Pero espero. Espero de ver. ¿Cómo? Yo estaba mirando las montañas que ya se ven al fondo. Digo, lo mismo quiere caer allí. Venga, vamos a la montaña al fondo. Pero no hay luz para todo el mundo. A la del fondo del todo me refiero. Es que a Santi le gusta jugar con la tormenta. Está viendo al sobrino, al sobrino este de competir. Yo con la baja tanto no llego. Pero te diré que nada con la corriente. ¿Qué? ¿Ande vais? ¿Tolmundo que vais a tomar bajo? ¿Cómo vamos a ir bajo? ¿Por donde hemos llegado? ¿Qué hacemos ahí? Ustedes no sabéis abrir el paraguas Bueno, por aquí podéis tirar con la corriente Ustedes no sabéis abrir el paraguas ¿Ustedes no sabéis abrir el paraguas antes de tiempo? Ahí lleva Ahí lleva 4 o 5 No, 1 o no 1, 2 Vaya W me van a hacer Soy impresionante Soy increíble W, W, Z Ahí voy Yo voy nadando ya con una escopeta azul Yo voy a coger ya la escopeta verde Cógela, cógela El pite ya está disparando La has tirado, ¿no, pite? Él quiere Acuérdate cuando estábamos Cuando estábamos con otro hermano Y moría yo siempre el primero Me lajaban con la cajadita Venga, ya Remata el ojo Ahí Venga, 5 puntos El próximo pite, venga Oh, oh Oh, oh, pero que yo estoy metido dentro ¿Dónde está el otro? Venga, voy para allá Anda ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Aquí tenéis un M verde Vale, voy yo Ah, no, que tengo unas cartas Ah, gracioso Ahora muero primero por compliner Es lo que te tiene que pasar Morir primero Por vacilar Venga, pues ahí lleva ¿Qué? Ahí lleva Vacilón Pues tienes Pues tienes todas las cosas Que va por ti Pues ahí se van a caer Venga, pues que se lleven las cas A ver, ¿qué hago yo? Que asco, tío Topos no cae bien Ahí seis granadas que llevaban Ahí tiene uno ¿Qué? Que ese no era Que no era malo Ah, no, vale Tío, ya me estaba cagando ¡Ey, hombre! Te lo has evitado Ya están todos muertos Coge mi tarjeta, por favor Y he cogido tus cards también, tío Y a revivirme lo más ligero posible Voy, voy Te he cogido las cards también No pasa nada, ¿no? Sin rescores, ¿no? Venga, chiquillo ¿Qué? Y yo, Santi Yo tengo 187 No, no, sino que viene la tormenta Y va a pasar igual como la OCD que jugamos con el titulo Toma Toma Vaya deleteada que han tenido esta gente Esto es igual que los calles se metieron ahí donde no debían, Santi Le envié la foto a mi primo ¿Qué? A mí, a mí Tío, qué pasada Tienes que empezar a reír, tío Y eso es en el campeonato, ¿eh? Ya, ya, me lo dijo Se metió Se metió uno ahí, tú David Se metió uno por equivocación ¿Dónde vas, Tordi? O tenéis que ir a campamento O no sé qué Yo que sí A alberca Sin seguir Venga, alberca, vas a ver Tú la gente que va a ver En alberca Yo llevo cuatro ¿Cuatro qué? ¿Cuatro qué? Cuatro kill Vamos a llevar cuatro El Tordi lleva uno Y el Peter lleva tres Yo llevo cero Todo el mundo con la skin del ocho, ¿sabes? Yo no Yo llevo las... Ahí está, las antiguas Las más guapas Puede subir rodeando la montaña Y él tiene que subir construyendo Yo soy un cabezón Tienes la porra Por aquí tiene que haber gente Ya, ya, pero yo todavía no estoy reviviendo Bueno ¿Qué quieres? Vas a hacer paciente Ella va a hacer ir ¿Estás reído tú? ¿Estás reído tú? ¿Estás reído tú? ¿De las car? De este y de los otros ¿Te ha castigado Dios? Sí, el karma, el karma ¿Qué? Están pegados al francazo No sé por qué, pero los habían Fui a quitarme la música Y yo la llevé Curado Ahí hay gente Ahí hay gente Sí Sí, porque ya se ven las construcciones Pero para nada Me reviví por ahí Matando uno más Ya he ganado puntos Ay, qué caro La estoy vigilando A ver si me la da Te va la roja Te va la roja Como nosotras Como ustedes llegan el tío Dale, dale Es mía ahí Mira, mira Mira, me va a saltar esto Me va a impulsar Mira, mira Mira, ahí tiene una fama Sí, pero no puedo hacer nada Todavía Eh Eh, que están ahí No me puedo mover No me puedo mover ¿Por qué? Porque cada vez que nos revive Pasa ese ¿Dónde están? Ya puedo hacer cosas Ah, mira, mira Ah, que hay una rata aquí Que le he quitado 100 Que está 100 de vida Que se está durando Venga, tío Venga Ahora se mete conmigo, tío Adiós ¿Habéis todos los otakus, Santi? Pues yo he dejado uno en el suelo Sí, sí Ya uno le he pegado 100 Bueno, ahora va a la sala Y le damos otra vez fuerte ¿Habéis todos los otakus, Santi? Yo lo doy a Lichu Y esperad, sí Voy a buscar un pa' con él Tengo más hambre Oh, Willio Cómo nos vamos Nos vamos los otakus de los arenas Con los ordenadores Hostia, es verdad Que se va junto con otro PC No, no, no ah ¡Ah! Juego con el santi, niño. No, 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 no. No, ya hacerme un chocolate, hombre. Lado el chéu. Fucking diablo, judo, me enamoraré cuando me tengo que estar. ¿Habéis leído lo que han puesto los de Epic? No. ¿De qué dicen? Mira, espérate, ahora te lo busco. Aquí está. ¿Qué te cuentan los hippies? Epic investiga el problema que hace que los tiros de Sniper no hagan daño a un Fortnite. Es verdad, es verdad. A mí me han pegado 80 tiros de Sniper y me hace excusa. Pero no me quita vida. No, no te quita vida, no. Porque te han dado ahí ahora. Los de Epic investigan, ¿tú sabes qué? Se están ganando muchos millones. Si pegaste un headshot o le hiciste daño, no estás loco, no sé qué, no es tu culpa. Es nuestra. Ahora os damos 10.000 euros a cada jugador, no me lo que imagináis. Cuidado que te va a dar más. Cuidado que te va a dar. Te va a dar más. ¿Dónde vamos? ¿A dónde siempre? Santi es de aquí. Tíralo ya. Agárrate que va gente, Santi. Pues yo me agarro. Cuidado con los francos ahora. Y si te toco unas cajas no te rías, ¿sabes? No pierdes, eh. No pierdes. Más que nada porque el karma es malo, tío. Ya sé que el karma es tu, a favor. Ya lo sé. Gracias, muchas gracias por respetándonos. Madre mía. Tío, me he hecho seguridad. ¡Vamos, Gustaviño! No, no cae nadie, lo que. No. Oye, sí que me bajo ustedes. Yo ya estoy aquí montado. Oye, ¿no era el todavía? Pues yo voy a coger el cofre que hay aquí. Que le he pedido. ¡Ey! Ahora te harta. Está viño. ¿Qué pasa? Que ha salido, ¿no? No, no. Apuesto que iba conduciendo. Está, eh, eh. ¡Ojo! Qué mal ejemplo está dando Gustaviño. Conduciendo y hablando por el teléfono. No, ya no, ya no, ya no. Ya no está conduciendo. No, hombre, ya, ya. Es que cada uno haga lo que quiere. Pues yo esta tarde no puedo jugar. Tengo que arreglar la máquina. Sí, sí, ya. Así que... ¿Cuánto te van a pagar? A 10 pavos ahora. ¿Me parece a usted bien? Uy, que tiene esto, tiene lo otro, ¿sabes? No, no, no. Yo no tengo que decir nada. No, 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 no. No, 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 no. No veas el karma como actúas, ¿eh? Pues yo llevo una escopeta verde y un mao. Pinchar un palo. ¿Cómo soy? Es que ya tienes algo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahora, Zordi, te doy una... Ven, Zordi. ¡Toma! ¡Toma! ¡Torte! ¡Voy! ¡Me va a dar! ¡Thank you! ¡Vámonos! ¡Vamos más rápido! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien con el tiempo y todo! ¡Vale! ¡Vale hijo! ¡Y además! ¡Nos da tiempo hasta de rodear Berka! ¿Pero cortar la lancha ya no? ¡Siguillo! ¿O los ruidos que hacen? ¡A ver! ¡A ver! Como el cuadro ¡Borada 9! Por ahí ¡Buchado eh! ¡No va a haber gente ahí! ¡Ea! ¡Otoma! Es por aquí Es por aquí Es por allí por la casa aquella Quiero dar los tiros del nipe ¿no? Toma, un botiquín, Santi Están cruzando, ¿eh? 20 41 ¿Dónde están, eh? Aquí hay uno Y el Franco me quiere de a mí Es que es desgraciado Pite, lo tiene delante 20 ¡Oh! ¡Madre la que me ha dado, tío! En el agua En el agua ¡Eh! Venga, tío, este tío caza aquí Caza este aquí ¡Venga, tío! Remata, remata, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Estaba leyendo el periódico, ¿sabes? Estaba leyendo el periódico, ¿sabes? Yo casi he notado ahí al lado mío, tío Estaba leyendo el periódico El periódico Es periódico, niño No está, no voy a dar los materiales de ti Tío, ¿cómo disparaba en nota con una pistolita, tío? Desde tan lejos Y daba Pero yo para mí Y para ver que no es normal Madre mía Una, dos, tres, cuatro, cinco Divisiones me quedan para llegar De campeones Yo voy a ir por la dos Yo voy a ir a la tres Pero vamos, que no ¿Ustedes creen Que a mí me gusta más En dúo y en solitario Que en otras cosas En dúo Habíamos llegado ya a la liga de campeones En cero coma ¿Estás cuantando un trabajito aquí? Claro que cuesta trabajo Es que no se puede ir a los locos Vamos a caer en un sitio Que caiga gente Vamos a caer en un sitio Que caiga gente Que a los snippers no van Ahí va No, no, no No vamos a ir a ningún lado Vamos a ir al mismo sitio Pero van las Las hipotecas No vamos a ir No sé Por ahí me jala a mí No Ya estás haciendo Mucho de lado Pero también no estamos Como no gané puntos en esta partida Y jugamos normal Sí Haz lo que tú quieras Bueno, pues al menos me voy yo A jugo normal Tú lo que quieres No querías arena 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 Pues ahí tienes arena Pues es que estamos Comiendo bien arena Ayer ganaste tú Mil puntos ¿No? Y hoy vas a perder Mil quinientos ¿Estás bien? Que ya Que tenías dos mil puntos Que ya voy por mil seiscientos setenta y cinco Sí, pero eso nació en tres partidas No, no Porque yo también he jugado ¿Sabes? Ya, pero yo no sé en tres partidas Tres partidas Podíos perder Sesenta De irme muy bien Me está yendo muy mal Antín, porque está Mira una llama ¿Dónde? Mira aquí Me parece que no No, no, no Vete para allá Tira una llama Hola Hola Uh-huh Barzantino Me parece que no Me parece que no No, no, no Me parece que no Me parece que no No, no No, no No, no No, no No, no Tengo seis mil escudos En que te teare esta gente Ahora me pasará un poco de De mini, ¿no? No me Es él Pero hubo una escopeta ¿Hay pelea o qué? No, no Me he equivocado O, o, o La nuclear O la nuclear Dos mini Con una nuclear No, no Aquí lo que se da Aquí lo que se da Se da de corazón Yo que sé Ustedes sabré La táctica legendaria La táctica legendaria Mejor que la nuclear No, no No, no No me falta Me lo diga Estamos a hacer Dile en mi escudo Vuelve Mira que no me lo va a dar De verdad La rata Si, ya que la doy Si, tengo seca Ya, ya que ya Si, yo Por pítex Se queda Me viene el escudo Es como la pena En verdad Porque te doy Uno a ti Y uno a ti Ahí, ahí Dale uno a cada uno Hay uno a cada uno Y yo le doy Un escudo grande Al pítex Y yo me tomo Vamos, antes Vamos, me en pítex O bueno, no Dale los dos al pítex Y yo me tomo Los dos grandes ¿Si? No, por favor Vamos a bajar también Llevo un real mojón ¿Eh? Santi, no te tomo el... No, no No, no No, no Me lo dijo antes No, es que me han contado Sin escudo Yo quiero piedra Tú no piques mucho Es un... Es normal Yo voy al máximo Ya, ahora sí No, no te estoy yendo No piques mucho ¿Quién? No, no llamo Para que me viera por aquí ¿Quién lleva balas de putín? Para dejarme Yo ya voy a 500 Yo ya voy a 500 ¿Eh? Yo ya voy a 500 Es una mala ¿De verdad? Pues yo es que tengo nada más que 30 Y están en el descargado Yo tengo 120 ¿Y cómo la tienes 30? 30 30 30 Ven y me da, ¿no? ¿Vale? 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 ¿Me va a jalar o qué? No tengo nada ¿Me escopeta o qué? Esto no está mirado, ¿no, tío? De fucil y de escopeta, porfa De escopeta me parece 18 Dame 10 15 14 Vámonos ya, vámonos ya ¿Dónde he marcado? Venga, por ese Ahí tiene balas de sniper ¿Cómo utilices? Toma Yo tengo 30 ¿Vale? 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 ¿Vale tú? Está aquí, estoy yendo para el punto Ahí, vámonos, vámonos Eh Ah Para el punto nos vamos al carrete ¿Dónde antes? ¿Dónde antes era carrete? Aquí Ya que pasamos lo luteamos, ¿no? Mira, ahí hay otra llama, tío Yo voy a ir por la llama, aquí yo Me llamo en el juego ¿Qué te crees que es broma? Mira, mira Mira No, no, que me lo cree Vale, vale Me lo cree Lo que pasa es que va a venir Santi Y me lo va a quitar Fájate que aquí hay otra 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 ¿Vale? Pues déjame a mí abrirla Déjame a mí abrirla, ¿no? Allá hay otra Pero déjame abrirla ¿Qué hay gente? Yo callarse que hay gente aquí, chavales ¿Me va a dejar abrirla o qué? Abrela, abrela Que se cae Ahí está Por lo así Déjame, déjame a mí abrirla No, 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 no Que las quiero abrir normal Ábrela normal Que te hay de todas las perientes Acá vamos a loote aquí Viste Que ahí tiene que haber una escopeta ¿No? Tiene otra vez falta una escopeta Te puede llevar la granada Mira, aquí hay una táctica verde Viste Vamos ya, vamos ya Venieron, venieron 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 por aquí David, vente Voy, voy Aquí tiene una corredera Dos para ti, dos para mí Dos para mí, uno para ti ¿Quieres bala? Vale Antes que soy el único que nos lleva No me descudo, no Agarrado Ahí me lo puedo llevar yo Ah, lo toma Venieron ya para donde nosotros estamos, Jorge Vamos a ver, yo estoy yendo ya recto para el punto, Santi No me ve, eres mínima paz Ya, pero júntate a nosotros, ¿no? Venga, que voy, que voy No, espérate, sigo yo ¿Cómo que voy? ¿Qué haces? Yo ya vale 500 de todo Anda que no se estresa nada, el niño, ¿eh? Pues porque vamos todos separados Dios, las avaricias de las llamas No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Qué gracioso, ¿no? Si ganamos el subidón, gano los puntos de perdido ¿Ahí, dónde? Ya no he señalado, después Ya no, ya sabíamos parado Ya está solo, creo Yo, pues ya no lo veo, ¿eh? Oh o aquí dejó un granada la porra que me lleva doble en mi papá ven, corre y revive me llevo los enni pasos me llevo los enni pasos Vamo, vamo Oe, como me han cerrado, como me han cerrado Bueno... Y aro, 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 que también... Acaven las bombones Prima la coja ¿Qué estáis haciendo, tío? A la bancita Son ratas, tío Iro, 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 Zordie Iro, 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 Iro Iro, 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 Vete Vete Acollo Eso por ir por separado, que no aprendéis Vete, vete, vete Vete, pite, pite, vete Pite, ven Siempre quedan en la guerra los mejores, ¿sabes? Por no echar cuenta Parece que soy zordo Pero bueno, ¿y por qué tú...? Mira ahí, gente, pite ¿Y por qué no has venido tú donde estamos nosotros? En vez de nosotros, ¿dónde estás tú? ¿Cuántas habías dicho que os juntéis? Pero vamos a ver si es el mismo camino El mismo camino, donde tú estás en mi posición Que donde la mía, la tuya, ¿no? O hay más metros, menos metros Hazos una gracia, que sí Para nada, que ahora vas a conseguir los puntos de subidón, hombre O me ismolo Que me ismolo, ¿eh? Ya ves Ya ves, me va a cambiar mucho la cosa Ah, ¿eh? Ya, ahora me ves mola Está cabreado, está cabreado Gente, gente Allí Ni le vayáis Ni le vayáis Yo como le voy a ir Yo me voy, yo me voy Tú, pite, muévete Ya, ya, ya Y anda que manda poco, niño, guillo ¿No? Ni no veas Estás quieto, mira Ha muerto, ha pesado Se le ha matado, pate Vaya, vaya Vaya que me voy a morir No, no doy No doy 10 minutos Bueno, vale Sí, contigo jugamos 20 Éjate ya, ¿eh? ¿Hay más gente, pite? No, si Estoy ahí Rematando ¿Cómo? Andal ¿Qué pasa? Que toda la gente está en la cabeza Bakilón Vete, Zordi Te lo veo a uno, dos, tres Vete, Zorje, que falta uno para el subidón. Oye, por lo has dado. Dale otro vez, matalo ahí. Por culo, no caes. Te canten la general aire. Estás bien. Mátalo, tómalalo. Por culo ahí. Cuidado que por abajo te va otro, por abajo te va otro, Zorje. Coñal. Vamos, vamos. Vete, Ziquillo. Ziquillo, cállate. Cállate, que están arriba. Que están arriba. Aléjate, aléjate, que eso... Vamos, vamos. Y se la clava. Yo creía que entraba. Bueno, pero bueno. ¿Has cogido los puntos subidón o no? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Joder, tío. Bueno, hemos cogido cinco puntos que yo he matado, ¿no? Cinco que ha matado el pite. Diez. ¿No? Has perdido menos, ¿no? Has perdido diez nada más, ¿no? Yo me creía que entraba, tío, por la ventana, aquí yo. Yo ando a ser a colorar, pero no. No hay como tapar. Eso tiene que ir a la gente. ¿Te lleva al médico? ¿Qué? ¿Te lleva al médico? No. ¿Por qué? No, pero no. ¿Eh? ¿Te lleva o no? Para mí no puede estar, para ahí que fumas tú todos los días los paquetes de tabaco. Que calientas el agua. Que si te lleva al médico. Amor. Amor, y te pinchen. No. Este, gracias por pasarte. Muchas gracias por ese like. ¿Dónde tienes a Gustaviño? Tienes atargado hoy, ¿eh? Limpiando la casa. Lo tiene. Hmm. ¿Y eso quién está malo de... De... Mi hijo, que está como resfriado. Ah. A mí me lo están pasando mis padres, tío. Mira que lo he dicho. Que nada me toquen. Claro. Venga, ¿dónde queréis caer? ¿Dónde? ¿Me eliges, Santi? Yo no eligo. Total. Total, eh. A señorío. A señorío. Ah. Vamos a tomar el faro. Y vamos a seguir rápido. Vamos a matar. A pico, a pico. A pico, pico pala. Pico pala. A que nos mata, vamos a ver cómo digan. No nos matan. Ustedes confían en el poder de... De Greyskull. Madre mía. Mira, cae uno. Que yo sepa idea uno. Yo voy a caer aquí. No llevo arma, no llevo arma. No llevo arma, no llevo arma. Ahí ya. No llevo arma. ¿Tienes gente, Vite? No. No llevo arma. Ven, ven. Santi, sube. Sube, Santi. No, ya llevo una pistola. Ya llevo una pistola. Toma. No, 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 no. De todas maneras, va a morir. Que ganas, hostia, que ánimos. Es que la verdad, no. O sea, que... Es que me había pegado un poco, ¿verdad? Tengo un tío en mi casa. Voy, voy. Voy. Voy, vaya. Voy. ¡Eh! Está aquí, está aquí el tío. ¡Venga, tío! El tío es malo de cojones, ¿eh? Me ha pegado tres tiros y yo en el suelo. Para darme la cabeza. ¿Con quién te ha matado? Con una escopeta. Para darme... Ahí está. Yo voy a pistola. ¡Yo que haga de juego! ¡Calla, sí! Tienes uno dentro, ¿eh? Tienes uno dentro, ¿eh? ¿Viste? Viene, viene, Pite, viene, viene. ¡Viene! ¡Viene! Aquí hay dos oción. O esconderse o ir a por ello, Pite. Tú decidi. Y no, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora, ahora. Ahí estamos, no. Mátalo. Asantao, por tonto. ¡Venga, inútil! ¡Coge la tarjeta de toajita! ¡Sí que yo voy a correr que caen 15 segundos! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! Ahí caen, no, no, no Están en el tejado, corre, lo suyo ya En el tejado tengo yo otro tío Ya ha caído, ya ha caído Santi Hay gente allá arriba No pasa nada, ya se sabe que en señorío no podemos caer Vamos a jugar normal Ya no voy a perder más puntos ¿Quieres jugar normal? Sí Pues no romacizo No romacizo Por lo no romacizo Y no romacizo que es Yo de todas las armas es endorado No sabe lo que es Yo es que no juego Parece que esto Aira, es que Esto es dolao Mejor que Por tío, por chiquillo Suena Ay Gracias. 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 Ahí, Santina. ¿Ahí queréis caer? Sí, sí, ahí caemos siempre. Y no cae nadie. En este caso, caerá en un bolso. Voy, voy. Iréptame una cosa. ¿A dónde vamos? A la médico ¿Para qué? ¿Para qué te toman condición? ¿A comprar pan? Es que hay 50 euros, ¿lo le ha apuntado? ¿Va a casa? ¿Hay llamadas? ¿Son dos negros? ¿No me lo coge? ¿Va a casa? ¿Que te vas a dar un barato con un vasco? Aquí te vas a echar a la gente que se me ha quedado un periódico Porque ya te vas a ver que te vamos a hacer lo que hacemos Y te tengo que aguantar aquí todos los días en la casa Aquí supuestamente todo lo que sale es legendario Sí Bueno, lo he querido El otro lo ha ponido también Ah, ¿el otro día el otro? Yo llevo tres ¿Para qué quieres? ¿Tanta brilloso? Moco Mucha piedra Mucha piedra Mira ¿Dónde están? Están subiendo Encima, encima está Uf, casi deleteado Abajo Abajo Aquí tiene una escopeta Y por aquí tiene que haber Busca por aquí que tiene que haber El franco Ya no sé dónde está ¿Quién lleva mini? Yo llevo tres Es un grupo que diga el 50 Ahora no, es mío Eh, cuidado gente ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, esos son Un bot Un chiquilla Tiene el culo Te he pegado las deleteadas en mi vida Ah, pero matar y no la ha contado tú Va a cerco, va a cerco ese tío ¡Yu! ¿En serio que lo voy a tener que matar yo? ¡Yu! Que me ha matado tío Ahí, ahí Ustedes lootea A mí no me revive Y el pite peleándose con otro Estaba cogiendo un macho Que no llevo Toma, anda No, no Tengo ahí el lanzavendas Ya está Ya está No, yo quiero Yo quiero materiales No, yo llevo Balas de cohete No llevo No llevo nada Toma Yo quiero el cubo desde grande Si puede ser ¡Dos de coge este! ¡Y si os lo he dado! Aquí hay alguien Que estaba buscando Balas de cohete ¿No? Porra, ¿cómo me vais a quitar tío Que ha matado a los soldes ¿Sabes? ¿Cuántas quieres llevar el chel? Yo cero Yo llevo una Y a mí me han pegado Habría que haber llevado dos Hostia, ahora no tengo balas de... Ah, sí, sí Que las tengo metidas en el cargador Nada, nada Nada Aquí tenía un bazooka Ahora cogerá el Shanti Nada Aquí tenéis escudo de 50 Y una pistola Legendaria Si queréis Yo la lle... ¿Dónde está? Esto es la pistoliña Escudo de 50 Lo he marcado yo Que están allí Hay dos Quien se lo pueda llevar Que se lo lleve Porfa Madre mía A mí me cabe uno nomás Pues llévate los más posibles Piste Tú te puedes llevar ¿El qué? Un escudo de 50 Ah, no Yo llevo tres mini Yo llevo seis Mira aquí tienes La de ráfaga esta No, yo ya no la quiero Yo tengo mi escudo Mira, aquí hay más... Más de dos Tenéis 16 balas Escudo Ya escudo No puedo ya tanto Venga, yo te lanzacohete Te imaginas triple Triple de esto de... Triple lanzacohete Al tío Madre mía La que me cae el Shanti Ya Matalo, matamos el Guto ¿Qué hago yo? ¿Y la gente? Voy a llevarlo Madre mía Antí, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Que intento marcar el globo Es lo que se ha marcado Moreno en la calle Aquí En el agua salió otra vez el haz de luz Ese tío ¿Pero es qué? De esto azul que sale para arriba Mira si es verdad ¿Eso qué es? No lo sé, te sale y se apaga Es una cosa torrada, es un bolo así azul Gente, gente A ver, pero aparece ¿Este qué hay? Ah no, ya desaparece ¿No le vamos o qué? Pero son uno, dos, tres o cuatro Serían cuatro, cuatro Entonces no le vamos Si le dais un tirita de Franco y tiráis uno al suelo Pero es que enfrente hay otros cuatro Uno lleva un tiro Uno lleva un tiro, vámonos, vámonos Están rucheándose Vámonos por aquí, ven ¿Ven? Toma pepinazo No me han dado, tonto Tonto, tonto, tonto Toma Ella no la que hago, crees Venga, ven te pite Cobra que están tropicados conmigo Que al medio, cuatro tiras cada uno ¡Ey! Madre, ya me han dado ¿De dónde estaban? Desatrado, desatrado ¿Dónde estaban antes? Te van, te están yendo, billo ¡Ostia! Anda, porra Vení, 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 vení Que me remata Voy, voy, voy ¡Voy! ¡Ay! Que miedo Toda la gente me pasa para adelante, tío Es que no nos veo A ver, tío A ver, tío A ver, tío A ver, tío Espera, tío, ahí peleándose ¡Claro! Yo voy a ir para allá ¡Vamos a tirarle cohetes! ¡Vamos a tirarle cohetes! ¡Vamos a tirarle cohetes! Me he hecho el bote y vamos, eh ¡Vamos, no, 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 no! ¡Esto nos han empezado, tío! ¡Vamos! ¡Dobre cohetes, Jordi! ¡En tres! ¡Que yo no tengo! ¡Dobre, pam, pam, pam! ¡Pfff! ¡Carajo! ¡No! ¡Pues no se ha muerto, tío! ¡Y el tío a por mí! ¡Dale, dale! ¡Lo estamos amargando la vida! ¡Yo lo he rematado! ¡Yo no tengo vida, eh! ¡No tengo vida, eh! ¡28! ¡Estamos cerca! ¡20, 18, sí! ¡17, 14, 12! ¡Madre! ¡8, 6, 4, 2! ¡Uf! ¡A dos me he quedado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ya por aquí! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene, chiquillos! ¡Que vienen, de verdad! ¡está un material! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! 4, no sé si se han entrado o 4, no, no lo he visto bien. Están por aquí, están por aquí, están por aquí. Va, pues yo voy a poner un botiquín, que aquí hay un botiquín. Están subiendo, están subiendo. A dos, a dos. Ollier, ven aquí conmigo. ¿Cómo me ha dado? Ya no puedo ir, ya no puedo ir. Tengo que revivir. Si puede. Voy, voy, claro que voy. No, no, no. No, no pare, no pare. Bueno, voy a parar que estoy a dos de vida, hijo. Dale, dale Estoy yo reviviendo aquí a todas y está Bueno, a dos de vida estoy Y me voy Corre, corre, vete ¿Qué dices? ¿A otros vivos? No, antes se va a morir ¿Quién me ha matado, tío? La has metido el tiro, lo sabe, ¿no? Sí, pero No me lo creo, tío, 154 en la cabeza Pajita me ha matado, tío Me ha tirado por el misil No vale No, encima me vas a bailar, desgraciado No, 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 no A que no han dado, tío, ahí En un momento De al servicio Y ahora en un momento rapidito, ¿eh? No, 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 no ¿Dónde vamos? A elegir, ¿dónde queréis caer? Pues ya habéis saltado ¿Y otra vez? No habéis saltado todavía Si viene gente, lo sabéis, ¿no? Creo que sí, creo que van No, por claro No, 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 no No, no, no Estoy aquí, viste Encima tengo uno Viste, tú y yo, ¿eh? ¿Qué pasa? No, no, no Estoy diciendo pide el tuyo Porque no va a caer aquí todo No come ni aquí todo el mundo Si, a ver, aquí ya vemos tres Uno tuyo al lado tuyo Como yo no cuento Ok, me creí que había caído otro mundo aquí Ya, ya, ¿tú qué vas a decir? He escuchado, hostia, viene gente Ya Sí, sí, viene gente, viene gente Toma Toma ¿Quién viene? Sí, con pistola aquí No, ya Ahí está, estas manchatadas En la calza grande Ah, que lo mata a Orpon Lo mata a los copos En el techo Sí Lo mata Pico Es farta, ahí cero Venga, tío Tocado Pite Pite, lo está reviviendo Ahí, ahí, lo está reviviendo Remata Sí, revive Mi tarjeta ahora cogerá Y me revive en finca Eh, que vaya conmigo a coger Voy yo, voy yo Voy yo Voy a ver si aquí hay Moneas o algo Para buscar por el suelo, ¿sabes? A ver, hay otro por aquí Tajeta Cinco, cuatro Qué bien Me quedan en diez segundos Ya está Ahí tiene la tarjeta A ver si me dejas ahí lascar ¿Qué va, no? Me ha volado un poco ligero lascar Está aquí Tienes, ¿no? Ven, ven, Jordi, ven Que tengo que curar gente con el bazooka Ven Me siempre me ha bajado mi chiquillo Qué asco de gente Quédate ahí, quédate ahí La cae ahí enfrente, chacho Nadie lleva el cubo, ¿no? No Dios Eso voy, pero voy a ir a los ratas ¿Tengo a bloquear los ratas? Sí Pues la pistolita esta, tío, revienta 21, lo he quitado al tío No voy a ir a Santi Tú Esa tinta ahí Tú lo haces un chiquillo Y están curando Madre mueve Os he tapado, ¿eh? No me he tenido que buscar yo, cofa Es el que encuentro Porque esto me ha visto ya lo... Anda Capiste, tú puedes Yo puedo cambiar Tengo que ir a jugar por el pite Yo no tengo almas Así que yo Hola Voy para allá, pite De a mí, a mí Trabajita Voy, Jordi, voy No, ya están todos muertos No, pero va a revivirme, ¿no? Que yo estoy aquí otra vez buscando moneda Hostia, que me ha dejado 12 vidas, chaval Ah, no, es que hay otro Hay otro ahí, ¿eh? Eran dos, ¿eh? Ya, no, no, pero ya han matado dos, tío Ya De ahí la historia Y hay otro Me puede dar bala de... Había dos, ¿eh? Los han matado los dos, ¿viste? Sí, los han matado los dos Eh, a ver, ¿dónde estás? Aquí De fusil, de escopeta te puedo dar esto, tío Vamos, tranquilo Vamos, tranquilo 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 Eh, los tíos estaban aquí, tío Aquí Ven, Jordi Es que tengo que... Todavía no he terminado la misión, ¿veis? Ven No, 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 no Ven, Jordi Oh, luto, abajo No, tío No, 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 no Espérate, espérate Toma, ya ha terminado, toma Ya cúrate tu solo Ya no hay más nada Hombre ¡No te pierdas! ¡Dame la minarcha! ¡Hajaja! ¡Mam! ¡Astuna! ¡Astuna! o un botiquín y un bazooka los mini no queréis el bazooka si pero quiero irme los mini entonces que hago lo cojo yo que no cojo yo nada pero dame los mini dame 3 mini si toma ahí donde he marcado el bazooka ahí donde he marcado el bazooka lo que me voy a coger de eso ahí te lo he puesto porque llevo un hueco vacío no el el yo no quiero de eso estoy muy loco en mis molos el muñeco este de paja había que ir no Santi ay 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 ¿Está escuchado bien? ¿Estás abierto? ¿Dónde está esa gente? ¡Oh! Una potigrande, tío Granada Y hasta aquí los nota Tío, tío Y yo aquí luteando tan normal Venga, tío Dos, tío, guillo Pa' uno le he pegado en la cabeza Mira cómo se cura Están desgraciados Están ahí Ahí están Hay cuatro, ¿eh, Peter? Ahí ¿Hay cuatro? Cuatro, cuatro hay Dos han entrado primero Casi los dos piupinados Me han pegado la chola Ahí está Uff Yo le he dado a dos A la ventanita La trampa, la trampa que lo remata No, 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 no Está saliendo por la ventana Santi ¿Cómo es? Intento lo imposible, Jordi En esta vida hay que intentarlo todo ¿Lo has rematado, Piti? No, no, está ahí aún Déjame rematarlo Déjame rematarlo ¿Dónde está el tonto? La trampa Ah, por favor Porque el Santi El Santi por lo que usted hace Comer la trampa Estás seguro Es un tío No, es que a ti te van a tener que empezar a cobrar Por revivirte, ¿sabes? Porra, ¿por qué me he visto loco? Voy al máximo de todo De las balas Pues dame que yo no llevo tampoco, ¿sabes? Sí, hombre No, que me es Toma, ven Dame de... No, hombre Que tengo 255 Que no me de nada Yo voy también a tope de todo Hostia Ahora no me podéis revivir, tío No, ya está desactivada la furgoneta No, no Hay aquí una Hay aquí otra A partir de esta zona Las furgonetas se desactivan No veo yo que con 13 Que os queda ganéis Llevaros estos cohetes, ¿eh? Todo el mundo que se lleve cohetes ¿Quién te ha llevado mis minis? ¿Tú, tú, tú, mis minis? ¿Qué minis? No los tengo, ¿eh? Ah, no, sí, hombre Que tenía cuatro Te las ha llevado tú por todos los bolsillos ¿Quién, yo? Toma Te dejo aquí que sí Yo llevaba cuatro minis Si yo llevo los seis Si yo los minis no me van a dar gastar todos días ¡Curado! La próxima vez que muera Corona Y le han puto la mano Eh, no, no Hay que empezar a cobrar Hay que empezar a cobrar ¿Dónde puedo ir sin materiales? Alguien tiene cohetes para tirar ahí uno ¿Dónde? Yo Si, yo, una, dos y tres Bullying Otro, otro, otro ¡Uy! Ya está, ya está, ya está Ahí No hay nadie Ahí ¿Qué es aquí? Detrás Ahí Alguien sigue el que me esta pidiendo la cita Ese se quita vida Toma, pon tu Ah, me tengo la cita Ahí esta, ahí esta, curándote No, capi Estaba ahí arriba Otra vez, loco No me pite, me pite Hay que diga Deivi, Deivi, dale Deivi, deivi, dale Deivi, deivi, deivi Deivi, deivi, deivi Tiene el bajo uno ¿Y? ¿Y? ¿No? No 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 que es hard boy, ten cuidao que? eh? de verdad es que es hard boy hey no para nada, no para nada hombre ya le damos listo no? yo que es lo que digo porque como digo una palabra ropar ya pero tu sabes, te va a pasar te va a pasar como el Santi el karma te va a castigar y te va a dejar el tizi y pite, pite que que? te has dado listo? yo si vale vale después de esta me piro porque tengo visita y yo tío voy a cambiar un rato de juego tío ya hay a aca los dos tío además señor yo la tengo que terminar rápido tu que pasa que todo el mundo ronda por ti? o lo demás no? no 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 ¿Tiene algo para mí, David? No, pero que no llevo arma ¿Dónde estáis? Voy, voy No, 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 no Me han matado entre dos, me ha hecho el sándwich, tío Sí, ahora te doy ¿Tiene algo para mí? Gracias.